15B, 90 y 205, es un Peugeot 207, modelo 2000, color negro 2007, 200, 2009 y es el 207, color negro. Esto no le presenta daños en parte delantera, con daños en fascia, presenta daño en cofre, marco radiador, paros con daño, marco radiador, polvas motor ventilador con daño, transmisión estándar, marca buen nivel en la 7 motor, cuenta con su computadora, y batería, marco radiador con daño, como mencionamos, líneas de aluminio con media vida en llantas, no presenta daño, aparentemente salpicadera, puerta del lado izquierdo sin daños, aparentemente sin daño en lienzo, solamente presenta algunas abolladuras en puerta, precisamente preexistentes, sin daño en lienzo, sin daño en calaveras, ni puerta a cajuela, fase con algunos preexistentes, lienzo sin daño en el lado derecho, y sin daño en puerta, salpicadera con daño, cuenta con quemacocos, vidrios eléctricos, sin daño en volante, ni tablero, transmisión como mencionamos, estándar, no cuenta con estéreo, estéreas en pie, en unas condiciones, y sería todo. ¡Gracias!